El ritmo que te traigo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, de un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, de un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Hepa! ¡Junto, junto! Quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor Junto, junto, quiero bailar junto ¡Junto, junto, junto, quiero bailar junto ¡Junto, junto, junto, quiero bailar junto! Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Epa! Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor